qué tal colegas seguidores de mi canal en este vídeo este nada más quiero hablarles un poco de lo que de lo que se ha estado mucho verdad haciendo en el internet verdad esto de los probadores de los multiprobadores mentados yo tenía una inquietud verdad estuve platicando con un amigo mío que también hace refrigeradores de él también es muy bueno reparando refrigeradores es su especialidad pues entonces yo le platicaba verdad que estaba haciendo esto y le comentaba verdad las cosas que se le podían poner verdad incluyendo el probador de los sensores hall como éste verdad se le puede meter se le puede meter el probador de las fases el indicador de las fases porque recuerden que esto no es un probador ni de motores ni de inversor verdad nada más te indica si en realidad el ipm verdad está trabajando pero es muy útil si si lo encontré yo útil después de que en un principio no le veía mucho uso verdad incluso porque pues cuando vas en un vas a un refrigerador que no tienes tú ese compresor obviamente calarlo con otro compresor es un poco más arriesgado que sólo mirar si sus fases trabajan así su si su ipm está trabajando bien pero a lo que iba es que esas cosas verdad como el el probador de del hall sensor el probador de las fases un generador de funciones simple verdad de esos pequeños se le puede meter aquí para tratar de arrancar un una un inversor verdad para para checar si el si la main es el problema o es el inversor esas cosas se le pueden meter aquí pero verdad incluyendo un inversor pequeño verdad un inversor que arranque este pues motores incluso de lavadora verdad pero por lo menos de refrigeradores si verdad es muy fácil meterle algo así no no creo que sea demasiado grande como para meterlo debe de haber algo que si se le pueda meter pero 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 ese es el pero yo está pensando verdad entre que si por ejemplo en un principio mis piensos eran meterle esto a mi transformador que tengo de insulación ahí verdad a ese que miran por acá si puedo enfocar no está muy está muy aquí lleno de cosas bueno pero es el transformador de insulación que tengo que en realidad era un un upstate converter era un conversor que que convertía de 110 a 120 y al contrario de 220 a 110 pero lo pensaba meter ahí pero dije primero quiero ver el primero que nada lo quería hacer como como portátil entonces dije si lo quiero conectar a eso pues bien le puedo poner nomás la clavija lo conecto allá y aquí le puedo poner algo así como como esta verdad como esta entrada de corriente y aquí ya puedo conectar algo verdad si quiero estar como monitoreando ahí pero el hecho es de que normalmente no si puedo hacerlo voy a hacerlo para el para el transformador de insulación voy a comprar otro para que ya esté fijo pero dije quiero algo portátil quiero estar monitoreando y no es lo mismo verdad con una clamp estarle allí no siempre verdad es 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 lo más conveniente porque en esta verdad puedo estar checando varias cosas pero la cosa es de que este es bien sensible verdad este si capta pequeños consumos de corriente fue lo que me gustó y a lo que les quiero comentar verdad que que quede claro hay unos probadores que venden que traen aquí pues tú tienes que a fuerza que conectarle adentro o sea tienes que conectarle a una salida como esa que les mostré ahorita verdad de este a una salida que esté como esto aquí puesta en esto y tal vez se la ponga pero con con otra intención también verdad solo con la intención de que si hay en algún lugar no hay tantas outlets a tantas salidas de corriente verdad de aquí se pueda conectar algo que esté probando más que nada por eso porque en esas pues por dentro tiene la conexión verdad en cablecitos me imagino que no traía esto verdad los que hacen esos probadores esto es un poco más caro que el que solamente es con cables verdad que se que sería la prueba parecido a lo que hace uno con un multímetro aquí en su función de amperes verdad este pero este shan este este loop aquí este se puede abrir verdad esa es la ventaja que este que compré yo como verán pues aquí nomás con un desarmado le jala uno un poquito aquí este clip y se abre verdad este segurito se abre y ya puede uno abrazar el cable que quiera uno probar verdad pues obviamente nada más se va a usar cuando haya necesidad cuando sea un cable que no quiera trozar que no tengo un conector muy fácil de despegar verdad buscando ahí facilidad por ejemplo si yo voy a probar este inversor verdad pues nada más meto uno aquí por dentro verdad y hago la conexión a través del del de este verdad ya conectado ahí a que le pongo este le pongo este otro acá verdad y ahí ya va a analizar verdad lo que estoy lo que quiera monitorar yo aquí en amperes morita estaba monitoreando esto verdad y este pues estas consumen con un motor que no tiene gas que no está cargado que no está en carga estos consumen más o menos 200 verdad 200 seres consumen 200 miliamperes y a 300 seres casi los 300 miliamperes verdad es bien parecido el consumo a los seres entonces este de acuerdo a lo que dice este medidor verdad lo más lo más este conveniente es que uno pues ya por ejemplo yo puedo tener en cuenta eso y cuando yo presenta que un que un ipm verdad o spm como se les llaman algunos en unos son ipm y otros es spm verdad no siempre tienen el mismo nombre de acuerdo al fabricante este puede uno darse cuenta si éste se calienta aún sin estar con carga verdad lo puede uno encender y hacer como que está encendido y estar viendo si consume más de lo que debe consumir verdad pero también con su carga más o menos tiene uno una una verdad una como se dice un aire verdad tiene uno una idea de que cuánto debe consumir por ejemplo si yo lo tengo a 200 verdad el generador de funciones lo tengo a 200 y esto está trabajando en su velocidad mínima no debería de consumirme más de unos con este motor más de unos 230 verdad si yo le veo un consumo de 260 debo sospechar que algo está calentando calentándose especialmente este verdad el circuito del integrado de potencia de inteligente de potencia debe estar algo mal y pudieran ser capacitores con un ISAR muy alto que consuman más corriente de lo que deben o algo así pero verdad esa es la principal de esta por la que yo lo lo quise aquí verdad porque pues obviamente teniéndolo metido en el en el en el transformador de insulación sólo iba a estar limitado a con al consumo de de todo lo que tenga conectado a ese transformador verdad no pudiera probar algo por separado en cambio pues cualquier cosa que uno sospeche que esté consumiendo cualquier periferio que esté que sea de corriente alterna que esté consumiendo un poco de más verdad lo puede uno conectar aquí por separado le metí uno ahí el cablecito y mira uno da si hay un exceso de 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 consumo verdad como así miraron que en aquella secadora donde yo les comenté cuánto consume el igniter cuánto consume el motor entonces ahí ya se dan una idea de que si algún motor consumiera más de esos amperes estuviera consumiendo no sé unos 8 o 9 amperes había que sospechar y en este caso pues nunca debería de consumir verdad estos no deben de llegar a un amper cuando cuando están en un trabajo ya regulado verdad nunca llegan a eso es mucho un amper entonces todo eso se puede ver y esa es la razón por la que yo lo tengo separado y todavía no estoy seguro qué cosas le vaya a meter probablemente el indicador de las de las fases si verdad este que indica las fases del motor que se puede conectar aquí al inversor y estar viendo verdad cuando prende su secuencia y que todos los que todos los IGTV se estén prendiendo con la misma intensidad lo cual les comento este es para una bomba de agua verdad yo lo adapté para las para las las bombas pero este les recomiendo que le pongan el ID del mismo color verdad esto ni ni no tiene nada no no es no verdad no es no ayuden nada que estén de diferente color antes que estén de un mismo color creo que es mejor porque así te das cuenta que si un IGTV está un poco fallo verdad o sea de acuerdo con lo que tú lo probaste y si le haces cambio de cables y sigues viendo verdad que que ahora un en un LED diferente prende bajito es señal de que ese IGTV está trabajando mal verdad que está la salida del del IP en una esta falla o algo así bueno entonces probablemente si se lo meta aquí probablemente un generador de funciones simple verdad sencillito quizás hasta un inverter pequeño para arrancar motores no sé hay varias opciones pero en realidad este a menos que ya tuviera yo por ejemplo ahorita que ya tengo este separado verdad ya le puedo meter el otro aquí y ya puedo hacer uno porque porque si llego a ocupar estar monitoreando el amperaje abajo y arriba en la tarjeta verdad los 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 pulsos verdad de la de la de la de la secuencia del del IPM o lo puedo hacer por separado me entienden eso es la esa es la razón por la que no he decidido todo lo que le vaya a poner a este verdad pero si es buena idea esto verdad me pareció muy bien ahorita que estaba checando estas tarjetas porque ahorita acabo de realizar una que está mal verdad y me doy cuenta que consume más de lo que debe verdad incluso sin encender el motor está consumiendo quiere decir que hay algo que que consume amperaje de más pero ese es ese es la verdad el tema que 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 tan conveniente es meterle más cosas aquí sin llegar a hacer lo que se caliente también verdad que tenga su respiración adecuada y todo porque pues estas cajas son casi totalmente selladas la mayoría de cosas que van aquí no van a consumir pero igual verdad es bueno no saturarlo demasiado entonces de ahí voy a decidir que le meta como les digo pudiera meter hasta el probador de whole sensor que ya han visto en mi canal verdad que lo subí ya hace bastante tiempo verdad si miran atrás mis vídeos casi desde que lo vi y ese probador tiene años que lo hice verdad yo yo me gusta esto y investigo verdad cómo funcionan las cosas y puedo ser algunos probadorcitos obviamente no soy no soy ingeniero verdad nada más soy soy este curioso y me meto a hacer probadores verdad mi caja está llena mi caja de herramientas está llena de probadores de de diodos y de capacitores y cosas esas me han visto hacer eran probadores con un resto de cosas pero no sé no tengo todavía decidido que tantas cosas le vaya a meter a esto para que no esté tan estorboso que no esté tan tan delicado verdad y que también es que sea que sea funcional verdad que sean de veras cosas que me sirvan y como les digo quizás por separada las cosas me funcionen mejor quizás sea mejor traer mi probador de fases aparte quizás el generador de funciones aquí dentro sí verdad porque aquí en el banco nunca lo voy a usar ese este no lo voy a usar porque aquí en el banco uso este verdad porque es este tiene todo pero a lo mejor algún día necesito arrancar verdad algún compresor en una casa o algún motor de lavadora y tal vez le meta algo que sea verdad lo suficientemente versátil lo suficientemente potente y controlable como para ser verdad ambos que a que controle bien un motor de lavadora y que controle uno de refrigeración de refrigerador un compresor como para que me dé cuenta yo si hay algo mal rápido en un compresor verdad pues esas son las las cosas verdad que les quería comentar platicarles de cómo va como les digo pues miren aquí le verdad decidí ponerlo en esta parte de la de esta porque pues incluso lo puedo acostar acá arriba de mi banco y tenerlo así bien viendo y también porque pues decidía verdad por el cable donde iba a ir verdad de acuerdo a la lectura aquí pudiera ir por un lado pero estaba viendo pues también esto verdad el el analizador aquí el magnet que recibe verdad el que hace el pick up de la de la del consumo del amperaje verdad del consumo de corriente aquí curing este pues tendría que estar verdad en una en una posición accesible es todo muchachos nada más les quería verdad comentar eso me gustaría escuchar de alguien verdad que si alguien ha hecho algo parecido que de qué cosas se pueden arrepentir verdad de porque a mí a mí me ha pasado verdad a mí me ha pasado que que después digo chin ahora ver con qué le tapo este agujerito verdad no no lo quería aquí incluso verdad en un probador un día me estorbó una cosa pero decidí poner algo ahí casi como para tapar el agujero entonces son cosillas que de repente uno piensa como les digo a mí me cuesta más hacer el layout verdad hacer la organización la distribución de los de los componentes que en realidad lo que lo que es es verdad la circuitería de cómo van las conexiones todo eso verdad a veces tengo que esperar que me lleguen los switches porque los quiero ya sea que sean momentarios que sean de cola de rata verdad esos que quedan ahí donde esa colita que queda ahí donde la pones verdad pero a veces me gustan más de apretón dependiendo para que sean entonces todas esas cosas se analizan verdad antes de armarlo no me gusta copiarle a alguien más porque pues yo tengo mis propias ideas y tengo mis propias necesidades entonces de acuerdo a eso es que yo los hago verdad mis probadores son de acuerdo a eso por cierto por cierto eso es algo que también yo no le quiero poner de estos cablecitos verdad a este verdad porque creo que me serviría más algo es lo que estoy pensando algo que tenga una punta como estas que son profesionales de 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 los multímetros porque estas se insertan muy fácilmente en la mayoría de conectores como para hacer una prueba y esto no en realidad esto a veces falsea un poco y tengo que estar como un poco existiendo y no quiero verdad esto pues no no se me hace lo suficientemente como diré no se me hace adecuado quizás no sea la palabra decir profesional porque no es profesional de cualquier manera verdad pero no se me hace lo más lo más versátil lo más lo más adecuado para que de veras cuando yo esté pinchando la mayoría de veces va a estar uno monitoreando en cosas así como esto verdad en conectores de este tipo y estos son lo más lo más útil que he encontrado yo verdad esto siempre hacen buen trabajo verdad en cuestión de que de que pinche uno una una entrada y de que se queden allí bien me entienden de que esté recolectando la la información bien no hay nada mejor que algo así como esto entonces estoy por encargar unas verdad obviamente no de estas porque esas son bien caras pero algo que sea más o menos verdad este parecido para para utilizarlo en esto verdad para las fases verdad si es que se lo llevo a poner pero de cualquier manera voy a hacer otro voy a hacer otro probador lo más probable es que éste lo regale verdad tengo tengo amigos a los que aprecio mucho y cuando creo yo que ellos están verdad como para que se los regale se los regalo verdad les digo y te quiero regalar a ti verdad un probadorcito que hice de esto y de esto y este pues es una manera de de este compartir verdad lo que uno lo que uno hace lo que uno recibe y todo eso verdad el conocimiento y todo pues es nada más eso les quería platicar verdad de esto cómo va y todo me gustaría escucharlos ustedes a ver qué qué piensos tienen ustedes verdad los que andan un poquito metidos en esto cómo lo harían ustedes me gustaría escucharlos nada como les digo yo estoy abierto verdad yo sé que no soy no me creo la divina garza yo también estoy aprendiendo es todo muchacho nos vemos platíquenme si alguien quiere hacer algo como esto cómo les gustaría hacerlo con detalles de edad a ver qué a ver qué aprendo de ustedes y si lo voy a reconocer en el vídeo ya que lo termine va a decir esto se lo lo tomé de la sugerencia de fulanito de tal que es que es seguidor de mi canal que dios los bendiga muchachos nos vemos